Y ahora sí que el ambiente se va a poner bueno La mano pa' arriba, ya llegó el moreno Soy un pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste, que chingue a su madre Soy un pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste, que chingue a su madre Soy un pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste, que chingue a su madre Soy un pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste, que chingue a su madre Agua bendita, agua bendita Pa' que se saque el chamuco, como dice mi abuelita Agua bendita, agua bendita Pero lo bailado, nadie nos lo quita Pero lo bailado, nadie nos lo quita Pero lo bailado, nadie nos lo quita Pero lo bailado, pero lo bailado Pero lo bailado nadie no lo quita Aquí es puro loco, puro loco de remate Si se quejan los vecinos no se importa un cacahuate Traigo rimas finas de 24 kilates Estos versos no son aptos para los mil payates Pa' su casa el que no brinque, pa' fuera el que no brinque Le damos pamba loca al vato que no brinque Pa' su casa el que no brinque, pa' fuera el que no brinque Le damos pamba loca a la morra que no brinque Soy un pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste que chingue a su madre Soy un pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste que chingue a su madre Soy un pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste que chingue a su madre Soy un pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste que chingue a su madre Vamos a quemar en el infierno En el purgatorio hay un bailango eterno Tú pones la cola y yo los cuernos Tú pones la cola y yo los cuernos Vamos a quemar en el infierno En el purgatorio hay un bailango eterno Tú pones la cola y yo los cuernos Tú pones la cola y yo los cuernos En el nombre del baile, cáele Si no tienes pareja, tú cáele Nada más tírame un cable y te pasamos el sable Morenito de fuego, material plomable Pa' su casa el que no brinque, pa' fuera el que no brinque Le damos pamba loca al vato que no brinque Pa' su casa el que no brinque, pa' fuera el que no brinque Le damos pamba loca a la morra que no brinque Soy un pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste, que chingue a su madre Soy un pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste, que chingue a su madre Soy un pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste, que chingue a su madre Soy un pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste, que chingue a su madre Yo confieso de ustedes hermanos que he pecado mucho en pensamiento Pero es que me trae loco este movimiento Y ahora todos para el suelo ya saben de lo que hablo Dale para abajo hasta que te chupé el diablo Y para abajo, y para abajo, y para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Y que me perdone Jesús nuestro Señor Si la fiesta es un pecado, yo soy un pecador Si la fiesta es un pecado, yo soy un pecador Si la fiesta es un pecado, yo soy un pecador